Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a las ganancias. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir, se va a resentir la Argentina, no. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que el campo no tolera, la verdad que esto va a resentir la producción, lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir, se va a resentir la Argentina, no.